Estoy acá con Quique, nuestro hombre de la flauta, que hace sus sonidos, pero además la flauta es un accidente en la vida de Quique, porque lo que usted ama es la batería. Pues sí, siempre tuve como unos indicios de percusión hace mucho tiempo y el beatbox pues es básicamente batería, entonces le voy a dar unos tips más o menos cómo es que es el beatbox. Hágale mano. Escupa payaco. Joder, tira, pues estuvo perfecto, estuvo perfecto. Quique, el hombre de los sonidos, hoy nos va a sorprender con otros, ahí lo tiene. Colombia tiene talento, es una gran oportunidad para mostrar qué es lo que se hace y qué es lo que se puede hacer bien en este país. Me está abriendo muchas puertas para mostrar esa combinación de instrumentos de diferentes partes del mundo. Yo le pido a la gente que me ayude porque necesito mostrar muchas cosas, necesito mostrar el talento, lo que se puede hacer con una flauta, lo que se puede hacer con una armónica, con un didgeridoo. Quiero seguir para que se den cuenta que el talento que se tiene se puede explotar mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!